Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Estefanía, muchas gracias por haberle dado click a mi video. Te cuento que aquí hablo sobre perfumes, fragancias, también hablo sobre aromas, de todo un poco. Y pues, como ya pudieron haber visto en la imagen, vamos a hablar acerca de esos perfumes de Zara, mi colección de Zara. Pues bueno, vamos a seguir con esta segunda parte de la colección de Zara que les voy a mostrar enseguida. Y pues vamos a continuar con Cherry Smoothie. Yo de esta fragancia no puedo más que hablar maravillas porque a mí me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho cómo está aquí la nota de la almendra. Más que esa cereza, porque dicen que tiene cereza, dicen que tiene almendra. Es una fragancia dulcecita, que también en mí se torna talcada. Yo me imagino que por esa almendra, ¿verdad? Que es lo que me recuerda como a esos aceites de almendra para el cuerpo, para después de ducharse, esos aceites en seco. Esta fragancia me recuerda mucho a eso. Es una fragancia que a mí me encanta. Se me hace bien elegante. Y a la vez se me hace muy versátil. Se me hace una fragancia que la puedes utilizar durante el invierno, durante la primavera. Pero a mí me gusta más en estos días más frescos, en climas más frescos. Entonces pues yo la recomiendo muchísimo. No tiene mejor desempeño, pero como es tan barata, yo creo que vale totalmente la pena. Dicen que es un dupe de Tom Ford Lost Cherry. Y Tom Ford Lost Cherry para mí es un poquito más ahumadita. Es una cereza más ahumada y es muy costosa para el desempeño que tiene, la verdad. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente es de hombre. Se llama Sarah Gourmand Leather. Esta fragancia, a pesar de estar en la sección de hombre para mí, va mucho para mujer. Esta es una fragancia que es una fragancia como dice Gourmand. Es como si hubieran hecho la versión de La Vida es Bella con más pachulí, con chocolate. Creo que se le siente aquí. Se le siente como chocolate, como galletitas. Pero tiene esa parte densa del pachulí. Tiene cuero, dice aquí que tiene cuero y que tiene iris. Entonces tiene un secado bien atalcadito. Es una fragancia que tiene buen desempeño, muy gourmand. Que se le siente un poquito de chocolate. Y pues es una fragancia muy rica, una fragancia para invierno también, una fragancia elegante. Vamos a pasar a la siguiente. Nude Bouquet, pero esta es la versión summer. La versión verano, ¿verdad? Bueno, esta fragancia no la voy a esprayar o la voy a rociar porque ya he rociado demasiados perfumes. Y siento que me voy a confundir con tantos aromas. Sin embargo, he de decir que todos los aromas los he probado, todos los aromas los he vestido. Y sé cómo se comporta cada uno. Aquí está. Nude Bouquet Summer. Nude Bouquet Verano. Esta es una fragancia que honestamente me ha gustado mucho. Es una fragancia, un floral muy, muy relajado. Un floral muy fresco. Un floral totalmente primaveral. Un floral que se siente casi como una brisa de primavera. Una fragancia elegante. Se siente un poquito polvosita, pero no es atalcada. No es del estilo vintage. Es una fragancia muy, muy rica. Muy ligerita. Y lamentablemente por eso ligerita que es. Su desempeño no es el mejor. Pero es una fragancia de bajo costo, ¿verdad? Entonces pues no le pidamos demasiado. Es elegante y fresca. Ahora vamos con la siguiente fragancia. Frosted Cream de Zara, obviamente. Y pues esta fragancia se le siente una vainilla muy diferente a las que yo he probado. Una vainilla como con malvaviscos. Una vainilla estilo el olor del anís. Así como ahumadita, como especiadita. Pero no es especiada. No es una vainilla completamente especiada. Es simplemente un perfume de vainilla con maderas de fondo para darle baste. Esta fragancia es una fragancia dulcecita. Y así como cremosita. Como una vainilla cremosita. Como una cremita de vainilla. Es esta fragancia. Y pues tiene una duración y proyección decente. Ahora vamos con la siguiente fragancia. Se llama Gourmand Addict. Y esta fragancia dicen que se parece a Olimpia de Paco Rabanne. Y la verdad es que a mí sí me lo recuerda, pero en el secado de la fragancia. En la salida, en lo absoluto. Solamente que acá no tiene esa sal tan notoria, ¿verdad? Que tanto nos gusta de lo que es Olimpia. Acá es una fragancia más relajada. Con no tan buena proyección. Ni duración, ¿verdad? Pero es una fragancia rica. Y es muy barata. Esa la compré de 180 mililitros. Entonces pues a mí me parece muy muy buena opción. Muy para el verano. A pesar de su nombre. Que dice que se llama Gourmand. Pues una fragancia como muy comestible. Que por lo general se suelen asociar con fragancias más dulces. Y acá no. Acá es una fragancia más relajada. Igual. Elegante. Se me hace muy versátil porque la puedes utilizar. Es cierto que en todas las estaciones. Pero siento que se desarrolla mejor en el verano. En temperaturas calientes. Tiene mayor proyección. Entonces pues yo creo que es una buena opción. También vale la pena checarla. Ahora vamos con la siguiente fragancia. Se llama Cashmere Rose. Esta fragancia es una fragancia fresquita. Es una fragancia que tiene rosa. Es una fragancia muy ligerita. Muy para el día a día. Muy de ese tipo de fragancias que cuando no quieres agobiar a nadie. Ese tipo de fragancia es. Es una fragancia lineal de rosa. Que a lo que veo. La mayoría de las fragancias que les he mostrado aquí. Tienen rosa. Y la siguiente es Oriental de Zara. Esta fragancia durante el otoño. Yo la estuve utilizando muchísimo. Es una fragancia dulcecita. Especiadita. Como su nombre lo dice. Muy gourmand. Con caramelo. Pero no es un caramelo empalagoso. No es un caramelo como ahumadito. O con una vainilla ahí. Que añade dulzura. Y un poquito de especias. También esa fragancia pues tiene esa. Esa nota de fondo. Que le da el pachulí. En la mayoría de estas fragancias dulces. Especiaditas. O fragancias que tienen. Que tienen oud. Fragancias que tienen maderas. Le añaden casi siempre el pachulí. O la rosa con el pachulí. Entonces pues es una muy buena fragancia. Dulcecita. Carameladita. No es como ninguna otra. No te puedo decir. Ay esta fragancia se parece a tal. Porque no la encuentro parecido con ninguna. Si bien. Si es muy del estilo. De esas fragancias dulcecitas. Por ejemplo. Como tipo. Escándal pero sin esa miel. Ya más o menos para que se vayan haciendo una idea. Pero yo no estoy diciendo que se parecen. Pero es del estilo. De ese tipo de dulces. Nada más que acá. Es un dulce. Mucho menos nada de miel. Acá es caramelo. Todo lo contrario. Como una lechita ahumada. Como una leche quemada. Ese tipo de fragancias acá. Y vamos a pasar a la siguiente. Esta fragancia se llama Wonder Rose. De todas estas fragancias. Son contadas. Las que me han dado cumplidos. Y esta es una de las que más me ha dado cumplidas. Y personalmente. De las que menos me gusta. De las fragancias que tengo de Sara. Y lo que pasa es que esta es una fragancia muy versátil. Muy cotidiana. Muy fresca. Es una fragancia. Una más del montón. Pero me imagino que. De esas fragancias. Que están tan de moda. Es una fragancia afrutada. Es una fragancia cítrica. Dulce. Más afrutadita que nada. Es una fragancia así medio tropical. Con una rosa muy ligerita. Es una fragancia que gusta. ¿Verdad? Es una fragancia que sí o sí si la regalas le va a gustar a la persona. Es una fragancia como más ligera. Muy relajada. No es una fragancia elegante. No es una fragancia de querer llamar la atención con esta. Tiene buena proyección. Pues me lo han dicho de llegar a un solo lugar. Y la sprayé que unos. Una hora antes. Y tenía buena proyección. Porque la muchacha que me comentó de esta fragancia. Estaba a ciertos metros de mí. Entonces. Pues es una fragancia que tiene buena proyección. Durante las primeras dos, tres horas. Pero posteriormente. Baja. Cae. Porque es una fragancia muy ligerita. ¿Verdad? Y pues bueno. Esto fue todo de mi colección de Zara. Si añado perfumes en un futuro cercano. Lejano. Pues como todo. ¿Verdad? Este camino de la perfumería. No tiene fin. Voy a juntar cierta cantidad de perfumes. Entonces me puede tomar un poquito de tiempo. Y les haré otra parte. De lo que he ido añadiendo a mi colección de Zara. Y pues como es costumbre. Voy a decirles que fragancia estoy utilizando el día de hoy. Y el día de hoy. Otra vez. Estoy utilizando Bomichel Passion. Me pareció una fragancia muy adecuada para el día de hoy. Muy elegante. Pero desenfadada. ¿Verdad? Una fragancia que tiene frutos. Juguetona. Por esos frutos rojos que tiene. Esos frutos agridulces. Entonces pues creo que fue perfecta con el día de hoy. Que no hizo ni mucho calor. Ni mucho frío. Quería sentir un poquito más de esa fruta tropical. De ese verano conmigo. ¿Verdad? Porque aquí a mí me parece una fragancia muy veraniega. Y pues es una fragancia que tiene buena proyección. Y buena duración también. Y pues bueno. Esto fue todo el video de hoy. Muchas gracias por haberte quedado aquí. Si te ha gustado este video. Pues te invitaré a que consideres suscribirte. Y pues que me regales un like también. Porque esto pues me va a ayudar a mí. Y me va a ayudar a mi contenido. Y qué tipo de contenido voy a ir creando en un futuro. Ahora pues muchísimas gracias. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias!